En este video tutorial quiero mostrarte cómo abrir y cómo depositarle o cómo fondear una cuenta del broker IQ Option. Para eso necesitas que te faciliten un link. La persona que te invitó, tu patrocinador, debe hacerte llegar un link como este, ¿sale? Para poder abrir esa cuenta, ¿ok? Bueno, yo aquí tengo ya el link y lo que hago es proceder a abrir este link para entrar y empezar a abrir esta cuenta. Entonces, como ven aquí, esta es la página de IQ Option y aquí del lado derecho se encuentra el botón de registro. Aquí puedes cambiar idiomas, ¿sale? Y bueno, hago clic en registro. Ya estando aquí, lo que tengo que hacer es colocar el correo, colocar una contraseña de seis caracteres y bueno, aquí ya está por default el país de residencia. Si por alguna razón no es, lo cambias, ¿verdad? Pero estas plataformas detectan la dirección IP de tu computadora y por eso sale predeterminado el país donde te encuentras tú, ¿sale? Luego hago clic en estoy de acuerdo en términos y listo a registrarse. Entonces, procedo a colocar los datos. Ya coloqué los datos, hago clic en registrarse. Y listo. Ya se está abriendo la cuenta. Aquí, miren, esto es bien importante. Aquí pueden descargar la aplicación para colocarla en su navegador, en su escritorio de su computadora. Sería muy bueno que lo hagas para que ya quede como una aplicación. Para que no tengas que buscarlo dentro de Google, ya quedaría ahí sin problema, ¿sale? Entonces, quedó abierta la cuenta y se te abre esta ventana donde te informan acerca de una cuenta práctica que es una cuenta demo para que tú practiques con 10 mil dólares, obviamente, ficticios. Y luego está del lado derecho una cuenta real, ¿sale? Aquí es donde se tiene que recargar. Pero antes de recargar, antes de depositar, yo te sugiero primero verificar tu cuenta. Si te dices cuenta, nada más colocamos el correo, lo que es la contraseña y lo que es tu país de residencia. Ahora yo sugiero que nos vayamos a la parte donde se encuentra la verificación y subir tus datos, tu nombre, datos personales que te va a pedir la cuenta. Entonces, para eso cierro esta ventana aquí o hago clic en cualquier punto y se va a cerrar. De ahí nos vamos a esta parte de aquí de arriba y hago clic aquí y se despliega este submenú. Me voy aquí donde dice datos personales. Hago clic en datos personales y nos redirecciona a esta página, ¿sí? A esta página donde podemos subir aquí una foto. Nosotros podemos subirla de nosotros, de lo que quieras. Y aquí dice que necesitamos confirmar el correo, ¿sale? El correo con el que abrimos la cuenta tenemos que confirmar. Para eso, bueno, ya tengo aquí mi correo abierto. Hago clic aquí para entrar a mi correo y aquí está el correo de confirmación que me llegó, el mensaje de confirmación. Hago clic aquí para abrirlo y aquí está. Esto te va a llegar a tu correo. Hago clic aquí en confirmar email en el cuadrito verde y listo. Ya está activada la cuenta. Ahora sí, antes de proceder a hacer un depósito a la cuenta real, nos vamos a volver a ir aquí donde está el monito este y nos vamos a ir a datos personales, ¿ok? Hago clic ahí. Bueno, y nos mandan otra vez a esta página. Aquí ya está verificado el correo y aquí abajo dice todavía no ha rellenado sus datos de contacto. Entonces, verifique su cuenta. Hago clic aquí en verifique su cuenta y aquí está, ¿sale? Vamos a llenar todos estos, todo este formulario lo vamos a llenar, ¿ok? Para verificar la cuenta. Bueno, ya llené todos los campos aquí del formulario, ¿sale? Aquí te pide, pues, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, ciudad de donde eres, de donde naciste, aquí la ciudad de donde naciste, si eres mexicano, ¿en qué ciudad naciste? El código postal de donde resides, donde vives ahorita, aquí. Y bueno, ya que tienes todo esto lleno, si soy contribuyente de Estados Unidos, aquí hago clic, ¿sale? Si no, bueno, pues así lo dejo. Entonces, aquí hago clic en guardar y continuar. ¡Listo! Ya quedaron los datos personales, ¿sale? Y bueno, ahora sí hago clic aquí en el botón otra vez de continuar. ¡Listo! Ya completamos el perfil, aquí está. Entonces, ahora sí procedemos a hacer el depósito. Hago clic en depósito. Bueno, aquí ya se abrió la página para los depósitos. Sí quiero aclararles que ahorita voy a entrar a mi cuenta, mi cuenta personal. La anterior cuenta era una cuenta que estaba abriendo, pero esta sí es mi cuenta personal para hacer el depósito, para que vean cómo se hace, ¿ok? Sí cabe señalar que todas las transferencias que le hagas a tu cuenta, importantísimo. Tiene que ser desde tu propia cuenta, desde tu cuenta personal. No tiene que ser de cuenta de un tercero, no puede ser de tu hermano, de tu mamá, de un amigo, no. Tiene que ser de tu cuenta personal, ¿sale? Si es con tarjeta o si es con transferencia. Si es en efectivo, por ejemplo, si te checas aquí, aquí nos dan opciones de pagar con tarjetas. No especifica si es tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Yo voy a intentarlo hacer con tarjeta de crédito. Si no funciona, pues obviamente procede a una tarjeta de débito para mostrarles si es posible o no. Puedes pagar en OXXO, hacer una orden de depósito para OXXO. Te va a salir un código y eso te lo llevas para hacer el depósito. También puedes depositar en efectivo con Bancomer. Puedes hacer un depósito, una transferencia SPAY. Es desde tu cuenta una transferencia electrónica. Puedes utilizar estas dos plataformas que son muy buenas para poder también hacer el depósito. Por medio de Banco Azteca, por medio de Bodega Obrera, de 7-Eleven, de Bancomer Online, o sea, en Internet, en línea. Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara. Bueno, vean, vean la cantidad. Walmart, Kiosco, Superama, Sam's Club, o sea, muchísimas opciones para hacer el depósito, para hacer el pago, ¿sale? Pero bueno, yo lo voy a hacer por medio de mi cuenta, de mi tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que tengo, que es MasterCard, ¿sale? Pero vuelvo a repetir, debe ser propia, ¿sale? Propia, porque si no, no se va a poder, no te van a permitir. Para utilizar el software de nuestra empresa, de Expert Moment, si nos piden que mínimo, en la cuenta del broker, debe de haber mínimo 100 dólares, para que pueda utilizarse el software. Aquí selecciono 100 dólares y hago clic aquí en Acepto Términos y Condiciones. Es bien importante decirles que no son las únicas opciones de depósito de estos números que están aquí. Puedes tú cambiarlo aquí, en la cantidad que tú quieras. Por ejemplo, le puedo poner 200 dólares, ¿sale? Aquí no está la opción de 200, pero aquí lo puedo poner manualmente. Esto nada más es para más rápido seleccionar los que ya están predeterminados. Entonces, hago clic aquí en el botón de Proceder a Pagar. Y aquí está la ventana donde tengo que colocar los datos de la tarjeta, el número de la tarjeta, fecha de vencimiento, el nombre del titular y el número del reverso de la tarjeta, los tres dígitos. Obviamente, por seguridad, voy a tapar los datos, ¿sale? Pero aquí los voy a colocar ahorita. Listo, ya están colocados todos los datos de la tarjeta. Y ahora hago clic en el botón verde que dice Proceder a Pagar. Bueno, la verdad es que ya tengo buen rato aquí esperando que se procese el depósito, pero al parecer no se acepta esa tarjeta. No me marca error ni mucho menos, pero yo creo que no se puede con tarjeta de crédito. Aquí hago clic en Volver. Aquí en la parte de arriba para quitar esto. Bueno, aquí estoy otra vez en la página para el depósito. Ahora voy a hacer depósito con una tarjeta de débito, pero va a ser Visa. Entonces, aquí lo cambio a Visa. Bien importante esto. 100 dólares. Aquí están. Hago clic aquí en Acepto términos y condiciones. Y luego clic en el botón verde. Aquí coloco los datos de la tarjeta. Ya coloqué los datos de la tarjeta de débito. Ahora hago clic también en el botón verde. Proceder a pagar. Te van a mandar un código a, me imagino que a tu correo o a tu teléfono. Déjenme checar. Sí, es un mensaje a tu teléfono. Un SMS. Un mensaje directo a tu teléfono. Hago clic aquí en Activar. Pues no nos permitió. No nos permitió hacer el pago de esta manera. Lo que voy a hacer es utilizar otro método. Me voy de nuevo a la página. Para hacer el depósito, selecciono. Ahorita voy a intentar con un SPAY. Y 100 dólares. Y hago proceder. Hago clic en Proceder a pagar. Listo. Esto es lo que tengo que depositar. Lo que tengo que transferir a la cuenta. Sale para una transferencia electrónica. Tengo nada más. Bueno, prácticamente dos días. Sí, dos días. Para hacer la transferencia. Pero bueno. Voy a proceder ahorita a hacerlo. Aquí viene la clave interbancaria. Donde tiene que mandarse. El banco es STP. Que es el sistema de transferencias y pagos. El beneficiario. El total. Este número. El número de referencia. Este número de referencia. Es bien, bien importante. Este número de referencia. Ok. Que es este. Es el número de referencia. Para poder. Quedar en tu cuenta. Esa transferencia. De hecho, acá viene acá arriba. Más grande el número de referencia. Porque es muy importante. Entonces. El hecho de que no haya funcionado con tarjeta. En mi caso. No significa que no se pueda hacer. Igual en mi caso. Por alguna razón. Mis tarjetas tienen algún candado o algo. Pero bueno. Ahorita lo que lo voy a hacer. Es hacerlo por medio de una transferencia electrónica. Y otra también les muestro. Cómo hacerlo por medio de un pago en efectivo. Ok. Bueno. Voy a proceder a hacer. La transferencia. Desde mi plataforma. Desde mi banco. Obviamente. Sale. Listo. Ya lo hice. Ya lo hice. Todo. Coloqué perfectamente. Todos los datos. Es bien importante. Aquí algo. Que lo ponen hasta en letras rojas. Miren. Favor. De introducir. La referencia numérica. En el motivo. Concepto de la transferencia. O sea. Este número. Que está aquí. Debe de ir. Ahí colocado. Ok. Bueno. Entonces. Ya hice la transferencia. No sé cuánto tiempo tarde. Parece que. Dice que. Puede tardar. Este. 24. 48 horas. De uno. Dos días. Entonces. Bueno. Por. Practicidad del video. Pues no puedo quedarme aquí. Hasta que se haga el depósito. Pero. Voy a entrar. Nuevamente. A. Hacer un depósito. Por medio de. Oxxo. En efectivo. Por ejemplo. Cómo se. Cómo se procede. Para poderlo hacer. Me voy a regresar aquí. A la página. De depósitos. Para mostrarles. Cómo. Procedemos. A hacer un depósito. En efectivo. Sale. Que debe ser muy fácil. Mucho más fácil. Que hacerlo con tarjeta. O con una transferencia electrónica. Pero bueno. Cualquier opción. Cualquier opción. Que sea. Es buena. Sale. Cualquier opción. Seleccionar. A seleccionar. Oxxo Cash. Digo. Lo mismo. Vancomer. Lo que sea. Que sea. Depósito en efectivo. Va a ser lo mismo. Me imagino. Que el proceso. Es prácticamente igual. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Con Oxxo Cash. Hago clic en Oxxo Cash. Acuérdense. 100 dólares. Proceder a pagar. Y bueno. Me está. Redireccionando. Y listo. Miren. Rapidísimo. Y saben algo. Que es bien importante. Decirles. Que esto. Si es muy importante. Yo he utilizado. Otros brokers. Y. Y cuando tú. Haces una transferencia electrónica. Por ejemplo. En mi caso. Ahorita hice la transferencia. Con 2.131 pesos. Pero cuando lo haces. Con. Por medio de Oxxo. Con un pago. En efectivo. De verdad. Aquí hubieran sido. En ese otro broker. Que uso yo. Como 2.450. Casi 2.500. Porque bueno. Te cobran una comisión. Muy alta. El cambio de divisa. Pesos. Dólares. Pero. Me llamó mucho la atención. Ahorita. Que vas a pagar. Exactamente lo mismo. Que si lo hicieras. Con una transferencia electrónica. Mira. Entonces. Este es el. Este es el. El número. El código. Que tienes que mostrar. Este. En Oxxo. Para poder hacer. El depósito. Sin ningún problema. Y este. Nada más que está. Esto habilitado. También por un tiempo. Aquí está. Hasta el 30. Hasta el 15 de enero. Tienes. Ahorita estamos a 10. O sea. Tenemos 5 días. Para hacer este depósito. Después de que lo hagas. Quedará habilitado. En tu cuenta. Aquí dice. De 1 a 2 días hábiles. Sale. Recibirás un correo. De confirmación. Sale. Puedes descargar aquí el ticket. Sale. Lo puedes descargar. Para que. Este. Pues lo tengas ahí en físico. En un PDF si quieres. Lo puedes imprimir. Perfecto. Pero bueno. Me acaba de llegar. En este momento. Un correo. Un mensaje. De que ya se acreditó. En cosa de minutos. O sea. Que son. 2, 3 minutos. No sé. Algo así. Ya se acreditó. La transferencia electrónica. Que hice en mi cuenta. Para eso. Me regreso. Y entro. A mi cuenta. De EQ Option. Aquí voy a entrar. Hago clic en entrar. Y. Bueno. Ahorita vamos a ver. Que ya haya quedado. Esa transferencia. Ok. Ya estoy dentro. De mi cuenta. Aquí estoy en la cuenta. En la página principal. Pero para ver. Los movimientos. En mi cuenta. Y las operaciones. En mi cuenta. Me tengo que. Ir aquí. Donde dice. Operar. En el botón. Naranja. Que está aquí arriba. Hago clic en. Operar. Y aquí voy a entrar. A la página interna. Ahora sí. Esto. Pueden utilizarlo. Como les decía. Descargar esta aplicación. Para dejarlo en su. En su. Escriptorio. De su computadora. Y. Y ya no tiene que estar entrando. Desde. El navegador. De. De Google. Sino ya directamente. Desde la aplicación. Bueno. Aquí. Estoy en la de práctica. Hago clic aquí. Para cambiar. A la real. Y miren. Aquí está. Aquí están los 100 dólares ya. En la real. Hago clic aquí. En la real. Este. Y aquí estoy en la real ya. Ya aquí tengo los 100 dólares. Listos. Para operar. Ok. Pues bueno. Eso es todo. Igual también. Cuando hagan el depósito. En efectivo. En Oxxo. Donde lo hagan. Pues no sé. Se dice que son de uno a dos días. También decía. Que la transferencia. De uno a dos días. Y es muy posible. Que también pasa lo mismo. Que en cuestión de minutos. Quede el depósito. Ok. Pues espero que les sirva. Este tutorial. Chau.